Locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o buenos días, martes 16 de febrero del 2021. Estamos por aquí ya transmitiendo en Twitch, ya sabéis que estamos en formato podcast, nos dice Asacer, dice Ea, pues ya estamos por aquí. Espero que se escuche bien, ¿vale? Espero que se escuche bien. Voy a darle paso a los compañeros, voy a presentar aquí a Adri. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Muy buenas noches, días, tardes. ¿Cómo dices tú? ¿Me se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Por aquí nos dice Asacer, dice, lujo escucharlos en directo. Pues es un placer que nos estés escuchando en directo. Egea Marcos, buenas noches. A ver, pregunta, ¿qué tal nos escucháis y nos veis? ¿Vale? Siempre pregúntan nada más. Es para saber cómo va el directo. Bueno, tenemos dos temas, bueno, tres en realidad, un tercero lo tiene por ahí Adrián, que luego lo va a comentar antes de finalizar el directo. Hoy vamos a hablar del Apple Watch Series 5 y del iPhone SE y sobre el último rumor del iPhone 13, o es así como lo están llamando, el iPhone 13. Luego entrará más adelante el compañero... Dijiste iPhone SE o Apple Watch SE. Apple Watch Series 5 y Apple Watch SE. Vale, porque dijiste iPhone. Joder. Sí, 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 sí. He dicho iPhone, me cago en la puta. No pasa nada. Venga, ¿qué tal, Lucas? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, como siempre, comentando cositas interesantes. Te veo nuevo micrófono, ¿eh? Sí, se lo vendía Esteban a un precio que para mí es bastante más que razonable. Le dije, me lo llevo. Y hoy me ha llegado un... Y si te acercas y nos susurras, ¿cómo se escucha? A ver, acércate. Pues depende como uno quiera. Hostia, hostia, cómo mejora, ¿eh? Hombre, la verdad es que ahora, pues sí, mola porque tengo que... Yo te recomendaría que te acerques así como has estado porque si te alejas escucho un poco de eco. Ya, lo sé, lo sé. Ah, lo sabes, pero te sale, te la suda, ¿no? Es igual porque quiero estar tranquilo, no pegado al micrófono. La cuestión es no estar pegado al micrófono. Entonces, bueno, con el preamplificador es lo que me permite estar alejado del micrófono y no estar cerca. Sí, le da potencia a tu micrófono, sí. Exactamente. A mí me gusta estar pegando las cosas, así que... Próximamente, pues sí, tengo que comprar un par de cositas, pero bueno, ya las compraré en cuanto pueda. Con esto me gasta mucha pasta. Ay, Dios mío. Nadie me dice ni cómo se escucha ni cómo se ve. ¿Seréis desgraciados? La gente del chat, de verdad, ¿eh? Daís un poco de vergüenza ajena, ¿eh? O sea, estamos aquí en directo preguntando si se escucha bien y se ve bien y ni puto caso nos hacéis, ¿eh? Jordi Beltrán, muy buenas. ¿Hoy habéis empezado pronto o no? Hemos empezado a las 10 y nada, dos minutos por ahí, dos, tres minutos. Bueno, Javibi72, buenas noches, chicos. Lucas, acércate que se te oye eco, mamón sete. Ya te he dicho, pero le da igual, si es que como no es su podcast se la suda. Hoy se escucha bien Israel, pues me alegro que se escuche genial. Todo ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. Se ve bien, pues genial, de eso se trata. Y que se escuche bien, que también me interesa más que otra cosa, pero bueno. A ver, Adrián, Lucas, si os parece vamos a empezar con el problema que ha habido del Apple Watch Serie 5 y SE. A ver si lo he dicho bien esta vez. Justamente hoy compartí los temas que íbamos a tocar ahí en el grupo privado que tenemos en Telegram y justamente el compañero Retromática había comentado que tiene, no sabes exactamente el mismo problema, pero anda por ahí. No sé si escuchaste los mensajes, Adrián, del grupo, donde Retro comentaba de que le pasaba algo parecido. Te tienes que mutear porque estás muteado. Yo te voy avisando ahí. Sí, no, dice que de repente no se pone en modo de carga. O sea, ha tenido algunas cosas curiosas. Pero bueno, en principio aparentemente se soluciona con una actualización que acaba de salir. No sé si salió hoy o ayer, la 731 del Watch OS se soluciona este problema. Lo que pasa que aparentemente... Hay ciertos usuarios de que están teniendo problemas de carga. Cuando lo van a cargar, no carga el dispositivo. Sí, no. Dice que se les puede quedar en modo ahorro de batería. O sea, de repente... Tú viste cuando el Apple Watch... Lo que pasa es que todo depende de cómo es tu forma de cargar la batería del Apple Watch. Yo casi nunca dejo... Que se apague del todo, ¿no? Que llegue al límite. Sí, en realidad lo que pasa es que yo lo cargo todos los días. Entonces, como a mí realmente me daría hasta para dos días... O sea, que por ahí llego a fin de la noche que me voy a acostar. Por ahí a las 12 con... No sé. Pero mira, ahora tengo un 33%. O sea... Y por ahí lo pongo a cargar con 20, 30. Entonces, nunca llego a ese límite que es por debajo del 10%. Y se pone como un modo especial el Apple Watch. Como yo nunca me pasó, entonces no lo puedo saber. Y si se pone de ese modo, es como que después tarda un poquito. Y sabes que cuando tú lo estás cargando, que se pone como un modo... Como se ve... Tiene un modo stand-by o stand... O sea, como se... Modo reloj de mesa. Sí, reloj de mesa, vale. Y cuando está por debajo, tiene como otro modo diferente. Y digamos que nunca pasa de ese modo. Entonces, se queda como trabado en ese sistema de modo de ahorro de batería. O sea, que puede pasar que algunos Apple Watch Series 5 y Apple Watch Series SE queden en ese modo por un... No se sabe muy bien por qué. Si fue un error del Apple WatchOS 7.3. Y puede ser que nunca salga de ese modo. Entonces, Apple acaba de sacar un sistema que si está en ese modo, pues te pones en contacto con ellos y aparentemente te cambian el reloj. Pero bueno, habría que ver. Yo estuve... El programa de recambio estoy leyendo... Exactamente. Justo lo he compartido en el... Además, lo voy a compartir en los grupos. Lo acabo de compartir en el chat de Twitch. Lo voy a compartir en los grupos de WhatsApp que tenemos. Y también le he puesto el enlace del programa de reparación en la descripción, en las notas del episodio. Por si a la gente alguna le ocurre, pues para que le eche un vistazo, ponga el número de serie que te pide. Y a ver si os pueden reparar el dispositivo, ¿no? Si es que en caso, por encima que habéis actualizado y ni así mejora el tema, pues tenéis que poneros en contacto con Apple directamente, ¿no? Aparentemente el problema está en los modelos Apple Watch Serie 5 y Apple Watch SE. Especialmente con la versión de WatchOS 7.2 y 7.3. Eso es lo que ellos han detectado. Yo con la 7.2 no tuve ningún inconveniente. Yo la 7.3 no la actualicé. A mí me salta ya directamente la 3.1. Claro. Yo tengo la 7.3, pero tengo en la versión 4. O sea que no... Claro, pero el problema de reemplazo es entre comillas... Porque claro, si se te ha pasado la garantía y no tiene nada que ver con... O la batería está algo más dañada de lo que puede estar, no te va a cubrir. Tengo entendido eso, ¿no? O lo he interpretado mal. Pues no sé, acá dice que tenés que llamar por teléfono y bueno, ellos decidirán si... Qué problema... Sí, porque a ver, a todo el mundo no le ocurre, Adrián. A todo el mundo. Es cierto que a ciertos usuarios sí les está afectando. Pero que si a ti te está afectando a la gente que nos está escuchando o nos está viendo ahora en directo, pues pueden acercarse directamente llamando a Apple y comunicarles el problema que tenéis. Es que si habéis actualizado y seguís teniendo el mismo problema, pues es una forma que, vamos, que os eche una mano. Si tienen que reemplazar el dispositivo, pues lo tendrán que hacer. Aquí no hablan de reemplazar. Aquí lo que hablan es que dice, ponte en contacto con el soporte técnico para programar una reparación por correo de forma gratuita. Tu reloj se examinará antes de repararlo para verificar que cumple con los requisitos. Entonces supongo que te pedirán, bueno, ellos detectarán el número serie o algo así, te pedirán. Y supongo que ellos sabrán, nunca realmente Apple nunca te dice dónde está el problema, ¿sabes? No te dice, no, es que fue una partida, no, no, eso. A Apple no le gusta hablar de, como se dice, de los problemas en casa, ¿no? En casa, ¿sabes? Que los problemas hay que barren para adentro. Nunca se, porque siempre le puede dar una mala imagen. Debería, ¿no? Debería ser así, digo yo. No, no, hacen eso. Y más Apple, que Apple es, no te dice nada, vamos, o sea. Pero bueno, en principio está bien que salga y bueno, un error puede tenerlo cualquiera. Y por ahí está claro que si es este modelo, el 5 o el SE, debe ser algún tipo de, supongo yo, de chip de carga o algo así que tiene dentro este dispositivo que deben ser similares. Y si te fijas, creo que tanto el 5 como el SE usan el mismo S5, ¿no? El mismo procesador. El mismo procesador, el chip U1, creo que es, ¿no? No, el U1 es el de, es el chip de baja, es como si fuera un chip Bluetooth el U1. Ah, es verdad, sí, sí, sí. No, no, usan el mismo S5, que es el chip de, digamos, el CPU que tiene ese equipo. Pero supongo que debe compartir más, más componentes, ¿no? O sea, para mí el 5 y el SE, o sea, el SE es como un 5 reducido, ¿no? Capado. Capado, sí. El SE, ¿pero tú tienes el? Yo tengo el 4. El 4, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes el 4, es verdad. Yo sí que tengo el 5. Y a ti no te ocurre eso, ¿no, Lucas? No, a ver, yo tampoco, a ver, alguna que otra vez sí que no me da cuenta y se me ha apagado el reloj, pero por lo más general cuando ya yo me voy a dormir y si veo que está al 30 o al 40, yo lo pongo a cargar igual. Hay algunas veces que sí que se me va un poco la pinza y a lo mejor está al 13, pero no suelo yo dejarlo que baje al 10%, no suelo. Puede ser que se me vaya la pinza y me pase algo. Hombre, nosotros aquí en el podcast, Adrián, tú o yo y algún compañero más, recomendamos siempre que los dispositivos no dejéis que se agote la batería, porque luego le cuesta mucho cargar al principio y estáis forzando a la batería a cargarse. Entonces, lo mejor es, pues yo siempre cuando es muy, pero muy raro a menos que me pille en la calle y me dice, me haya olvidado cargar el Apple Watch, puedo llegar a 10 o a veces se me apaga, ¿no? Pero eso es muy raro. Normalmente yo lo hago lo de Adrián. Aunque tenga batería, tenga un 50%, estoy en casa y lo pongo en su base y listo. No me cuesta nada. Y así, pues es una manera de no sacrificar la batería y no darle tanta caña, ¿no? Es, vamos, es una recomendación. Sí, más que caña está, digamos, la batería tiene que tener siempre electrones circulando. Lo peor que le puede pasar a una batería es que esté totalmente descargada o que esté totalmente cargada y que le sigas dando caña de carga, ¿no? O sea, porque al final es la parte donde se calienta la batería. El problema más grande de la batería es, en el caso de no tener nada de carga, es que no circulan los electrones y en el caso de tener mucha carga, que le sigas tratando de darle carga, ¿no? Se supone que eso a Apple más o menos lo domina bien, especialmente con el tema de la optimización de carga hace algunos años en el sistema operativo, que lo que hace es, digamos, que los primeros... El primer tiempo, un 80% hasta llegar al 80% más o menos, va a velocidad rápida y normalmente el último 20% trata de bajar lo que es la potencia, ¿no? El amperaje que le da a la batería para que el último 20% lo haga de forma despacito, ¿no? Por decirlo así. Por eso hace ese sistema de optimización. De optimización de la carga de la batería. Sí, eso también lo hacen los... Los Highphones. Los Teslas. O sea, los coches Teslas en ese tipo de carga también. A mí no lo tienen ni idea, ¿eh? Sí, si tú vas a un turbocharger, que supuestamente son sistemas que dan mucha, mucha, mucha potencia a la batería para que se pueda, digamos, cargar el coche rápidamente, creo que hasta el 80-90% va súper rápido, entre comillas, ¿no? Rápido, estamos hablando por ahí media hora, pero por ahí el último 10% tarda más. Y si te fijas, suele pasar también con los iPhone. Si tú vas controlando cómo va cargando en función de la carga y el tiempo, te vas a dar cuenta que el último 10% como que tarda mucho más. Como que nunca, por ejemplo, tú lo miras, está el 98, dice, bueno, en un minuto ya estará al 100 y no está al 100 y pasan 5 y no sé qué. O sea, esa última parte siempre trata de hacerla de forma más lenta y eso es por eso lo que comentábamos, por un tema de cómo es la batería, la construcción de la batería que digamos se degrada más. O sea, es un tema de degradación de la batería. Nos dice aquí el trapper, se ve bien, José Casay, hola, muy buenas, muy, muy... Hola, buenas, un día más aquí a la escucha, saludos para todos. Álvaro, saludos para él, para SonyXXX1, Carlos Osorio, Baltar, ¿quién más está por aquí? En Twitch, David, Evel21, ¿quién más? A ver... AlnyLab, dice, buenas noches, chicos. Sidewinder, también saludos para ti. Creo que nos escucha desde Canarias, así que un saludo para toda la gente de Canarias. Dije a Marcos, dice, yo tengo el 4 y no he tenido ningún problema, pues mejor que continúe así. Jordi Beltrén que anda por aquí, dice, yo lo cargo cada día, no duermo nunca con ningún reloj, yo también hago lo mismo. Jordi, por aquí nos dice, lo pongo a cargar por la noche. Y aquí ese rebato, guión bajo, dice, tengo un Series 5 con la batería un poco tocada al 91, de su capacidad. Si me fallase, podría pedir que me lo cambie. Sí, de momento tienes todavía 91%, no está mal. Ya cuando empieces a bajar la del 80 ya te puedes preocupar. Por aquí, te dice, Adrián, te pregunta Álvaro, dice, y Adrián, ¿qué pasa con mi MacBook Pro de 16 que la tengo en un stand y vive enchufada? Buena pregunta, no lo sé. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Yo supongo que Apple hará un circuito, o sea, se dará cuenta que está enchufada todo el tiempo y no estará intentando recargar la batería. Yo también la tengo enchufada, ¿eh? O sea, siempre... No, 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 siempre me he preguntado ese tema, ¿no? No, deberíamos investigar, tío, qué es lo que ocurre en realidad, porque es que tampoco lo tengo, no tengo ni idea, ¿eh? Claro, pero ¿cómo lo averiguas? O sea, eso es... Igual le podemos preguntar a Javi System un día, bueno, venga, tío. Igual él tiene que tener... O por ahí algún... Entrando por terminal, algún... Hay algún comando, ¿sabes? Que te da... Hay uno que se habla Power Management o algo así, y posiblemente te dice esa opción, ¿no? Si está cargando la batería. Yo supongo que lo harán de forma inteligente y detectará que está conectada a la electricidad y no estará intentando recargar la batería todo el tiempo, porque si no, al final te la fastidia, ¿no? Pero bueno, no sabría decirte realmente qué es lo que hace. Yo supongo que sí, que hay un control, una inteligencia, entre comillas, porque ya sé bastante que Apple... Yo me acuerdo hace como, no sé si 14 años, 15, que cuando uno reemplazaba la batería y por ahí no consigas la original, venía con un chip dentro, ¿sabes? La batería tenía como una electrónica, con lo cual yo creo que todo eso debe estar controlado por Apple, ¿no? Dice, ¿cómo sé la salud de mi batería del Watch Series 4? Que ahí había una forma. La salud de la batería era a partir del Watch OS 770, creo que es. Sí, pero con el Series 4 puedes verlo. Sí, 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 con el Series 4 se puede ver, sí. Pero fue una funcionalidad que apareció hace muy poquito. Pero cómo se puede ver en ajustes, me imagino, ¿no? Del reloj, creo. Sí, espera que te digo. Vale, mientras lo miras, vamos a celular a Dekar. Dekar, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo en estéreo y en 720 desde Zoom. ¿Qué te parece? Joder, qué level. Leche. Así me gusta. Y con calidad de alta fidelidad a ti, Lucas. ¿Eso es lo que ponía Zoom? Mira, en el Series 4 creo que debe ser igual que el Series 5. Te vas a ajustes, batería, y hay una opción abajo que pone salud de la batería. Y ya está. Saludar a Rusty Alphayet. Dice, con carga rápida es algo inútil. Se carguen mientras uno duerme. Igual que carguen una o dos, o una o dos, tres horas. Por aquí, Xiaomi Dice, se comunica con el portátil. Comenta por aquí. Sidewimber. Exacto, lo que me gusta de la carga del iPhone es que se sabe a qué hora lo usas si te mete la última parte de la carga antes de que la uses. Eso me gusta mucho. Yo veo, dice, ese rebato. Yo veo a Adrián en blanco y negro. Lo verás porque le gusta así. No, es que yo vivo en el pasado, por eso. Es su cámara y él hace lo que... Igual que yo, con 8 bits. Lo que pasa es que yo... Claro, Deckard está mucho más atrás que yo. Nosotros estamos hablando hacia el futuro. Ni la vida. A Mr. Pixelado. Mira, aquí has... Yo me quedo en los 80 y creo que Deckard está en los 70. Los 70. Aquí hay dos personas que hacen lo que quieren, que es Adrián y Deckard. Uno transmite en blanco y negro y el otro pixelado. Los únicos normales es Lucas y yo. Sí, sí. Pero vamos a ver. Este podcast no es para... ¿Cómo empieza el podcast? Para los... Inadaptados. ...rebeldes. Para los... Eso, eso. Eso, ahí, ahí. Vais a... Había una película que estaba bastante buena que era un tío de la radio que hablaba con el pasado o en el futuro. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, sí, sí. Sí. No me acuerdo ya cómo era. Sí, sí. Dice aquí Rasti. Dice aquí Rasti que creo que nos escucha desde Japón, si no recuerdo mal, si no que me lo confirme. Llegó... Hostia, perdón. Llegó... Sácalo fuera que lo peleo. No, no, se me quedó la saliva a medias, tío. Llegó Deckard, el único hombre que pudo fabricar una copia holográfica del martillo de Thor. Bueno, aquí dice Asacer, dice una buena app que usaba un Mac para saber el estado de la batería del propio Mac o el iPhone o iPad era Coconut Battery. Sí, me acuerdo de esa. Hay varias. Hay varias aplicaciones de ese tipo. A Haro Novel. Yo lo acabo de mirar. Yo tengo un Series 5. Bueno, tengo un Series 4 y un Series 5. Pues mira, a ver, si te carga bien el tema de la batería o se te pone un modo ahorro o modo reloj, de esos que... Tengo un 96%. Bueno, modo reloj, no. ¿Cómo era el modo este que lo... Modo reloj. Modo... ¿Qué? Modo reloj de mesa o modo ahorro. Eso es. No, pero eso pasa cuando llega al final de todo, cuando ya está por debajo del... Bueno, que se te apaga el reloj. Vale. No, yo no he tenido problemas, ¿eh? Porque yo tengo dos relojes y el que se queda sin usar se apaga del todo. ¿Vale? Dice aquí... Vale, José K670. Yo tengo un atajo para el iPhone y para el iPad que me avisa cuando está la batería cargada al 100% y lo mismo para el Apple Watch si me llega la notificación al iPhone. Rusty. Sí, Adrián. Viene del pasado. Deckard viene de una dimensión paralela. ¿A qué cago no se monta su película? No, está mal, está mal. No, está mal. Viene de Minecraft. TonyXXX1 ¿Por qué eres pobre? Si fueras rico, no lo notas. Dice, ¿por qué eres pobre? Si no fueras rico, sí lo notarías. Ni lo notarías. Qué maleo, me cago en la puta. Yo creo que no es que leas mal. Es que... No, no. Lo que pasa es que te estás poniendo viejo que no lo querés asumir y tenés que usar esto que llaman gafas o anteojos. Que veo, pero si no que me confía. Sí, sí, sí. Lo mismo decía un amigo mío, ¿no? Me confunde el chat, me confunde el chat. No, no, cada vez leo peor. Digo, no, no. Cada vez ves, no ves. Que sí, te veo perfectamente. Sí, sí, sí. Todos dicen lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Yo fui al oculista y le digo, mira, o me estiras el brazo, le decía, o me pones una gafa. Porque cada vez, cada vez le ponía más para allá, ¿sabes? No, este monitor es una mierda. Hay que subirle los needs, más resolución. El problema en el monitor, no. El problema eres tú, que cada vez ven menos. Pero eso es una naturaleza. Eso es parte de la naturaleza. El ser humano es así. Dice Álvaro, es un poco engañoso lo de la condición de la batería. Al año me fijo la condición de mi iPhone 11 Pro Max y en 12 meses perdió un 3% de la batería. Me daba 97. Tras meses después, está a un 94%. Así que me parece un poco engañoso lo que informa. Sí, en algunas situaciones es verdad que te sale un porcentaje, luego a los meses te lo cambia y tú dices, pero no está... No, pero siempre es para abajo, nunca es para arriba. Pues a él parece ser que... En algunas situaciones sigue subiendo. Te voy a explicar algo. Las baterías son químicas, ¿vale? Entonces, mucha gente piensa que es un tema de tiempo y no es así. O sea, es el tiempo, está bien, pero también son las condiciones. Por ejemplo... No pensás que me ibas a decir, el tiempo es relativo. No, 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 no. Que te quiero decir que, que te quiero decir que, por ejemplo, para darte una idea, bueno, yo trabajo en un lugar que trabajamos mucho con cosas que vienen de Europa del Este, ¿no? En Rusia, lo que fuera. Y ahí hay lugares, en concreto, en Siberia, que hacen menos 35, menos 40 grados bajo cero. Pues ahí no hay batería que aguante. Porque las baterías, al ser químicas, están... Hasta se llega a congelar el electrolito y al final se degrada todo, ¿no? O sea, que te quiero decir que eso depende de mucho. Entonces, puede pasar que justo en una temporada, pues hizo mucho calor en tu zona o tú lo tienes metido en el bolsillo, yo qué sé, no sé, ¿sabes? El calor corporal, o sea, hay muchos factores. Entonces, es muy difícil definir que sea por tiempo la degradación. Sí que es importante la carga, pero eso no es el único factor para cuidar la batería, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si tú dejas un iPhone arriba de la mesa y le está dando el sol, pues eso lo jode. Es así. O, por ejemplo, dejas el sol... Eso lo digas. Dejas el iPhone arriba de la luneta en el coche en verano de aquí de España a 40 y pico de grado o lo que fuera. Hostia, cuando llegas a esa batería... Esas cosas no te la cuentan. Que se lo digan a los poseedores de coches Tesla en ciertos climas en invierno. Claro, en invierno y en verano. Que se lo digan. La electrónica está muy bien pensada para ciertos márgenes baremos de temperatura. Pero todo lo que se pasa de cierto baremo ya extra, por ejemplo, no sé, más de 35 y menos de posiblemente 5 grados o 0 grados, pues es un problema para las baterías. Te lo puedo asegurar. Eso tampoco te lo cuentan porque, vamos, al final, claro, los propietarios de Tesla claro, ven cuál es la problemática y se adecúan, ¿no? Saben que si por la tarde dejan el coche con una autonomía de 100 kilómetros y baja la temperatura por la noche a menos algo, menos 5, menos 10 grados, depende de donde el sitio o donde estés, saben que al día siguiente va a tener una autonomía de 30. Pero aquí dice, dice Álvaro, en 12 meses perdió un 3% y en los siguientes tres meses perdió otro 3%. Cervato, guión bajo, dice, a que no hay huevos de hacer el siguiente de Twitch todos como Dekar y dice SonyXXX1 y con voz de pitufo y aquí hacemos un show, un circo, ¿no? Atapuerkaman, saludos, dice, muy buenas noches, tengo 10 minutillos antes de meterme en faena, os tengo en mis oídos vía podcast, ánimo fieras. Pues muchas gracias por escucharnos, Atapuerkaman. Pues yo creo que ya está, ya hemos hablado del primer tema, pues yo creo que no podemos ir al segundo si os parece bien. ¿Vale? Pues ya hemos dejado los enlaces y también he dejado el enlace en la descripción del episodio del tema del programa de reparación por si alguno de vosotros os falla el serie 5 o el Apple Watch SE. Bueno, pues una vez que ya nos hemos quitado el tema del Apple Watch, pues si os parece nos vamos con el futuro iPhone 13 que se presentaría del color mate con la pantalla, Lucas, ¿cómo se llama esa pantalla? Always On, ¿cierto? Siempre encendida según rumores. Va, que Lucas no tiene ni idea, ni la idea. Sí, sí, sí que tengo idea de la pantalla y no me gusta. Dice Jatz, dice, habléis de lo que habléis moláis mucho. No, tampoco se trata de eso, tío. Tampoco se trata de hablar por hablar. Hay que intentar tener un poquito de orden y saber lo que se dice. O 12S, también puede ser, pero bueno, vamos a llamarle iPhone 13, ¿vale? Un nuevo vídeo en el canal YouTube de EveryTimeApplePro nos deja una serie de rumores sobre el nuevo iPhone 13 que esperemos ver en el próximo mes de septiembre. El vídeo cita los detalles del lecker Max Weichbach, no, Max Weichbach, vaya nombre más raro, Weichbach, cuyas predicciones han sido bastante precisas últimamente y que nos aporta nuevos datos sobre la familia de los iPhone de este año. Y el vídeo empieza a contarnos de que el iPhone pues contará con una pantalla siempre encendida, es básicamente lo que hace el Apple Watch, ¿vale? Un rumor que ya se venía oyendo desde hace ya un tiempo y que cogía fuerzas en las últimas veces. Según un vídeo y otras fuentes de rumores como el mismo Minchikuo, el nuevo iPhone 13 tendría una pantalla LTPO similar a los del Apple Watch. Gracias a esta tecnología pues la pantalla puede adaptarse de forma dinámica a la tasa de refresco haciéndola descender lo suficiente para que la pantalla siempre encendida apenas impacte en la duración de la batería. Esta misma pantalla permitiría a la compañía de Cupertino ofrecernos un iPhone con una pantalla de los famosos 120 Hz, rumor que en el vídeo también se confirma. Lo cierto es que el debate de la pantalla de la tasa de refresco pues supondría un cambio de experiencia según el uso pues bastante animado mientras unos opinan que es difícil apreciar esta mayor fluidez en el uso diario y que su consumo extra no compensa la diferencia. Otros opinan también que es una característica necesaria para los teléfonos de gama alta. Esto lo vamos a hablar ahora. El Always-On Display tendrá una mínima capacidad de personalización. El diseño actual parece básicamente una pantalla desbloqueada atenuada. El reloj y la carga de la batería están siempre visibles. Las notificaciones parecen mostrarse mediante una barra de íconos. Al recibir las notificaciones aparecen normalmente salvo que la pantalla no se iluminara por completo. En su lugar se mostrará como estás acostumbrado ahora excepto que se atenúe y solo temporalmente. También sobre un nuevo color de forma similar a lo que es el negro el negro mate al que ya se ofreció en el iPhone 7 pues Apple ofrecería este elegante acabado tras haber refinado y el texturizado para que ofrezca más agarre en las manos sobre este acabado se espera que llegue solamente a los modelos con apellidos Pro lo de siempre ya sabéis a los que tienen más pasta pues o a los que pueden adquirir la versión Pro la más cara pues podrían tener ese color aunque quizás pronto para descartar un negro brillante como un negro brillante los iPhone 12 mini y el iPhone 12 y eso básicamente es un negro mate mejoras en las cámaras modo de fotografía astronómica pantalla 120 Hz Always On y modo retrato en el vídeo más o menos es lo que comenta también vendrán con una matriz de imanes para MagSafe con más fuerza y un modo de fotografía astronómica como acabo de decir cuando el iPhone pues activará cuando el iPhone detecte el cielo o la luna ofreciéndonos pues tiempos de exposición más largos y más proceso interno ¿qué os parece todo esto? chicos color genial la pantalla que esté siempre iluminada bueno no es no es no es que esté siempre iluminada Lucas simplemente se apaga los píxeles entiendo ¿no Adrián? como en el Watch bueno yo creo que lo que hace es baja la frecuencia o sea como en el Apple Watch Adrián exactamente el Apple Watch tiene la capacidad de cuando se pone en modo Always este display que se ve como una diferencia de tono digamos que no se refresca continuamente si el refresco normal es de 60 cuadros por segundo pues esto sería de un cuadro o dos cuadros o solo queda ahí fijo hasta que hasta que hay algún evento como por ejemplo una notificación espera mira mira este comentario este es para tatuarse esto te lo tienes que tatuar tú Adrián dice Sonia yo empecé con la vista cansada y se extendió a todo el cuerpo claro así empieza así empieza muy bueno muy bueno continúa continúa te he cortado es así es así totalmente de acuerdo había una frase que decía si a partir de los 40 no hay algo que te duela es porque estás muerto básicamente claro porque empieza a dolerte esto cosas que no te dolían te empiezan a doler lo más lo más extraño hasta la oreja cualquier cosa ahora bueno ahora es por el tema de la mascarilla más que nada un día se me va a caer la oreja un día se me va a cortar a cachos a cachos se nos va a caer joder venga continuo el tema de la frecuencia es lógico porque ya le habían sabes mientras hoy en el año 2020 casi toda la industria hasta el hasta la marca más perejil por decir así es una frase muy argentina sacó un teléfono con 120 hercios y era raro que un buque insignia como la línea pro de Apple no sacara 120 hercios y yo creo que va a ser el diferencial que va a ser de la siguiente de siguientes modelos o sea va a venir la línea 13 normal o 13 mini supongo que va a estar en la misma pantalla no la van a cambiar van a hacer la misma estrategia que hicieron acercarte al micrófono ahora no me escuchas ahora sí van a hacer la misma estrategia que hicieron con el XR y el 11 que dejaron la misma pantalla yo supongo que el 12 y el 13 van a dejar la misma pantalla y le van a meter esta a la línea pro y bueno y como todo el mundo le pide en el 120 hercios lo van a dar lo que pasa que en su momento Apple tenía problemas para hacer este tipo de diferencia de variación de frecuencia si lo comentamos en su momento que tenían problemas creo que les ocurrió primero con el Apple Watch el Apple Watch fue el primero que trajo este tipo de OLED LTPO de bajo consumo y de reducción de frecuencia lo llevó el serie 5 y el serie 6 que está ahora es el mismo tipo de pantalla yo supongo que ya tendrán experiencia con ese y por eso es lo que le van a poner yo supongo que se lo pondrán solo a la línea pro y bueno ahora hay que ver si esa tecnología realmente es eficiente a nivel de consumo de batería porque ese es el gran dilema por ejemplo lo que está pasando en el mundo Android es que estas pantallas realmente no reducen tanto la frecuencia y ha generado que mucha gente que tiene esta característica se las han sacado porque tú puedes tú en algunos Android le puedes decir que vaya a 120 o que vaya a 60 y muchos se le han puesto 60 porque se dieron cuenta que no les brindaba tanto y que al final le bajaba muchísimo la batería pero bueno yo creo que en eso Apple es bastante más bueno las soluciones que ellos dan suelen ser más más eficientes y creo que si hay alguien que lo puede llegar a hacer de forma eficiente son ellos ahora que esto es una característica super vital no es algo más estamos llegando a un punto que ya los teléfonos no saben más que ponerle para poder que tú compres todos los años uno y bueno esto es otra la característica nueva supuestamente el año que viene aparte de tenderar esta característica creo que también estaba el rumor de que van a aparecer los primeros modems de 5G creados totalmente por Apple acuérdate que el modem que tiene en este momento los 12 no está hecho por ellos creo que se lo compraron a Qualcomm sin embargo la siguiente generación van a ser modems hechos por ellos desarrollos ellos supongo que eso también ayudará que también baje el consumo ya que este tipo de antenas y bueno de chips de transmisión de radiofrecuencia suelen ser los que más consumen aparte de la pantalla pero bueno a veremos yo creo que es lógico es lógico lo que es la evolución porque el mercado la competencia ya está saliendo con estos tipos 120 Hz bueno y sobre el color color mate y el tema de la fotografía y el video retrato en video de la fotografía que pues una vez que alumbras al cielo y la cámara detecta estrellas y luna y eso pues las fotos astronómicas de estas sí no sé qué hará eso habría que preguntarle a Carlos porque la verdad que yo nunca he sacado siempre que he tratado de sacar fotos a la luna lo que fuera han salido fatal o sea por ejemplo tú ves la foto la luna súper grande y cuando vas a sacar la foto saca la foto y es súper pequeñita pero qué pasa acá pero tiene una explicación yo no la sé pero tiene una explicación es más una vez una vez mi hijo se había comprado una cámara 4K con un tele de la hostia y también me pasó tres cuartos lo mismo pero que hay una hay un rollo que no entiendo bien que es porque pasa eso supongo que habrán analizarán por por Machine Learning las características de seteo cómo tenés que setear para cuando tenés hacer fotografías astronómicas dice Adrián es un tema de focal sí puede ser no sé es algo que tampoco no nunca le doy mucha importancia porque es a mí me gusta la fotografía pero no soy de los no me gustan los tecnicismos por más que lo he estudiado porque dentro de la carrera de diseño gráfico estudias un poco de fotografía pero digamos nunca me quedo con eso yo soy más de de la parte de programación y todo eso que de que de fotografía entonces nunca me he quedado con ese tema bien pero bueno bien me parece bien me parece correcto y supongo que será yo lo que no me acuerdo si el chip este a 14 era de 5 nanómetros ¿no? sí sí creo que era 5 claro yo supongo que el siguiente procesador también va a ser de 5 no creo que ya salten a 3 TSMC ya había ya habían dicho no me acuerdo para el 2022 o finales de 2021 que ya habían tenido la tergiridad de 3 nanómetros pero no creo que lo empleen para el siguiente procesador hay que ver cómo lo manejan eso a nivel de eficiencia igual yo creo que hoy en día el poder del A14 ya le sobra al equipo ¿no? ahí lo que tienen que trabajar un poco es en batería y en eficiencia ¿no? que consuman mucho menos pero eso también se puede hacer por software al optimizar y todo este tipo de cosas pues pueden bajar algunos algunos miliwatios miliwatios dice Ataporka Mandekar muy bueno tu último podcast de audio en alta resolución además me diste una alegría con la canción del final la había olvidado sí, sí, no, no hay mucho me han escrito mucha gente con el tema del audio de alta resolución bueno algunos de la gente que me ha escrito lo he pasado al canal ha despertado mucho interés el tema desde luego bien dice Álvaro para el 2022 el de 3 nanómetros Dekar ¿qué opinas sobre lo que hemos estado comentando del iPhone 13? ¿te lo vas a pillar? ¿qué piensas de estos últimos rumores? sí, no es interesante el tema de la pantalla siempre encendida bueno lo veo interesante entiendo que será con tecnologías o sea aplicando un poco lo que ya se ha aprendido sobre el Apple Watch y bueno es una cosa interesante para para un futuro modelo no creo que lo compraría por eso ya me entiendes pero bueno es una una cuestión estética pero bueno también práctica que el teléfono marque siempre o muestre algún tipo de información siempre es interesante me imagino que inmediatamente saldrán un montón de fundas que se adapten a esa a esa pantalla o sea que hay un mercado hay emergente rápido y el tema de los colores pues bueno temas colores que pues para gustos los colores o sea que tampoco hay mucho a mí me gustó mucho el del iPhone 7 Black el piano Black espera que te lo te lo voy a enseñar sí 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 ese lo tengo yo también es mi teléfono de reserva este dice eso es exacto sí sí eso sí ese ese es el que tengo yo ahora de reserva porque es el que estaba usando mi pareja y bueno ahora está usando el iPhone 10 ese entonces me tengo el teléfono de reserva es el el iPhone 7 piano Black ese tú tienes el grande yo tengo el normal sí este es el grande el grande el 7 Plus es ese es 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 precioso joder es precioso qué copión eres es una pasada no 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 es que es una pasada yo lo tengo ahí y alguna de las cosas es que es impresionante y además como ha estado siempre en funda está como nuevo y vamos ese sí porque también la verdad que era muy bonito pero realmente es que se rayaba con la mirada o sea con la mirada lo miraba dos veces y ya estaba rayado había que tener mucho cuidado con este dispositivo había que tener muchísimo cuidado sí sí porque se rayaba enseguida pero este ha estado siempre en funda y está y está la parte de la trasera de está como nueva y bueno el tema no sé el tema de las cámaras vídeo de retrato y eso pues bueno pues muy bien es decir que al final el tema de las cámaras y eso al final los teléfonos se están convirtiendo casi en cámaras que se comunican pero bueno es una al final es el mercado el que el que impulsa este tipo de cosas o sea que al final los usuarios digamos que todos los años tienen que ofrecer alguna característica como para decir bueno se cambia el teléfono hombre sí claro aunque no la necesite aunque no la necesite sí este bueno es parte es parte del mercado o sea tienen que sacarlo sí o sí si sacan el negro mate esperemos que le hagan un poco más poroso y que se deslice menos porque a mí del 7 es una de las características que no me gustaba que se era bastante deslizable pero porque era aluminio era aluminio el 7 sí pero igualmente no era muy poroso o sea lo que era la pintura negra aunque fuese mate no era porosa entonces no tengo entendido que el mate es un poco más poroso que el brillante entonces claro tienes que notarlo pero que no sé a mí no me gustaba era un tacto que no me no me gustaba y mira que lo he tenido tiempo el 7 negro mate pero no sé no me yo tengo el 7 negro mate y habla más alto Lucas ah bueno también sí verdad pero digo lo que estaba diciendo que a mí el negro mate sí que me pero es por el aluminio es el 7 negro mate es aluminio y bueno se desliza muy muy fácil en cambio por ejemplo yo que tengo el LSE que es de vidrio atrás como que se te pega ¿sabes? es como ¿sabes? como si se te pegara a la piel ¿no? entonces no no se desliza o sea si tú estás porque normalmente las manos están un poco por ahí húmedas o bueno tienen un poquito no están resecas en cambio el aluminio es como si hiciera un colchón de aire y se te escapa te digo porque a mí lo he pillado así un par de veces mismo yo lo tengo con funda por eso porque no tengo grip no tengo forma de ¿sabes? la funda que le puse es de goma de silicona y me hace me hace de grip o sea me da una buena sensación de agarre ¿no? en cambio suelto pues la sensación que me da que se me va a escapar en cualquier momento o sea a mí me pasa igual la sensación que no me gusta como color sí que me gusta más también me gusta el mate pero la sensación esa de que se te vaya a ir de las manos no me gustaba para nada por eso siempre le pongo punta dice Sony XXX que bonita mi vitrina y mi marido claro jaja mira como se ríe ya me ha leído sí sí ya te ha leído Álvaro dice lo que está quedando muy muy corto Apple comparando con la competencia es el zoom óptico eso lo tiene que mejorar cuanto antes sí bueno porque poner otros tipos de zoom sabes que están puestos con espejos entonces logran digamos distancia pero bueno eso no sé no sé si Apple lo va a implantar o no no sé sinceramente el que implantó bastante ese tema fue Huawei y no sé si ahora el Samsung o el S21 también tiene el mismo sistema no lo sé sinceramente no yo qué sé a mí ese tipo de cosas me parece tan no sé porque es una cosa que lo vas a usar cada muerte o bispo o sea no sé yo la verdad que saco fotos sí pero no necesito tener tantos tantos lentes sinceramente no es algo preponderante para mí por aquí nos saluda Georgie Gaming saludos a Georgie que es pareja de Germán un saludo espero que esto esté bien por ahí y dice Javier chacho hola pues o chacho o chao chao y rat Georgie no Georgina no sí pero su nick que se llama Georgie saludos para ella dice Chaumet dice Iopo que tiene una especie de periscope periscopio bueno pues me acuerdo tú te acuerdas antes los los móviles estos que tenían como que el lente se salía para afuera te acuerdas algún algún Lumia alguno de esos creo que había salido parece de hace tiempo tío sí por eso pero a mí eso es que no no sé yo creo que hay que saber separar lo que es una cámara y profesional en este caso con un teléfono yo creo que los teléfonos quieren llegar a a ese nivel y nunca lo vamos a poder hacer desde luego no pueden compararse con una Canon en la vida o sea es una cámara profesional o una reflex o una o sea unos lentes enormes ¿no? en la vida vamos a llegar a ese nivel desde luego ¿no? pero siempre se pero tampoco es necesario yo no sé yo creo que es una forma de justificar un poco el precio ya exactamente porque yo si quiero tomar buenas fotos o sea ya me puedo comprar una cámara reflex porque sé que me va a dar la máxima calidad el teléfono sí te saca muy buenas fotos lo haces automáticamente solo básicamente últimamente con los dispositivos inteligentes básicamente sacar el iPhone y tomar la foto es lo que tienes que hacer pero más que todo es para momentos yo creo que la cámara del iPhone es para momentos momentos que necesitas sacar una foto una fotografía rápida un paisaje lo que sea y listo ahora bien si quieres un nivel más alto más profesional pues yo tiraría siempre por una reflex si no sé yo porque vengo vengo de otra época que ya tener más de tanta resolución era guay y a mí ya me da la sensación que hace mucho ¿y tú te acuerdas cuando los Nokia salían y decían tenemos tantas resoluciones y la gente claro es así si no si no si no si no si no no es que siguen siguen con el rollo del megapíxel siguen con el rollo del megapíxel no vas a poner ahí un anuncio enorme en un edificio no vas a imprimir una fotografía a ese tamaño más que todo los píxeles es para eso sí es para bueno para poder hacer ampliaciones bastante grandes pero vuelvo a repetir a mí me da la sensación que ya están a un punto los móviles que lo que es cámara a nivel cámara les sobra no sé es la sensación a veces me pasa que dice oh a ver cuál es el mejor que saca mejor fotografía entre el S21 el iPhone 12 Pro y no sé qué y yo veo la foto y están todas buenas vamos a ser sinceros la diferencia es mínima y un tío que controla de fotos o sea tenés que mirarlo en un monitor bueno profesional de 27 pulgadas con Photoshop y todo para poder ver las diferencias es que realmente cada vez cada vez están digamos están muy próximas una marca de la otra y yo creo que el secreto más grande del iPhone por ahí no hacen porque dicen no el iPhone no tiene la mejor cámara y no sé qué o sea es como justificar por qué lo compraste que por ahí sacas 100 fotos 200 fotos al año o sea no sé es que me y lo peor de todo que después las perdés o sea me estoy dando cuenta es que claro no es que tampoco voy a decir me estoy fijando que estoy sacando menos fotos no no es que esté sacando menos fotos es que no salgo básicamente entonces no no también también veo que mucha gente se gasta mucho dinero en en la mejor móvil con la mejor cámara y después termina perdiendo las fotos me he pasado con un par de amigos y digo ¿de dónde? no aquí están el teléfono no me lo robaron se fueron todas las fotos o igual en una conversación hablamos de un dispositivo y yo sé que ese dispositivo ya le voy a tomar una foto y lo voy a buscar y vete tú a saber dónde está ¿sabes? no no la encuentras no la encuentras nunca tío no la encuentras nunca te puedes pasar ahí horas buscando y no la encuentras yo creo que también hay que saber hay una forma proporcionalidad no sé si tú lo sabes la aplicación fotos indexa las las fotografías por ejemplo si tú tienes necesitas por ejemplo encontrar una foto donde aparecen niños o sí no no ya lo hace automáticamente sí por inteligencia artificial o o necesitas perros perros o tarjetas de crédito o coches sí sí pones y te salen todas las fotos sí 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 pero eso eso hace mucho que iPhone creo que lo hace a partir de pero mucha gente no lo sabe no ya lo sé ya lo sé que mucha gente no lo sabe para que sepáis igual alguien que está escuchando pues no lo sabe y necesita buscar una fotografía específica pues primero probar antes de buscar probar con con el nombre de ese objeto o esa persona o ese animal bueno como la identificación de caras sería lo mismo es que con el tema de las personas si tienes alguna persona etiquetada anteriormente sí que te lo va a reconocer a esa persona si no no sí sí por eso tenés que tenés que entrenarlo eso es una es un match learning que lo tenés que entrenar pero todo lo que es perros árboles mismo dentro de perros te dice hasta si es chihuahua doberman o no sé qué tiene como diferentes categorías de perros se hace a reconocer no es perfecto no es perfecto porque no 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 pero bueno normalmente el perro lo reconoce por ahí se equivoca entre el chihuahua y el doberman pero pero bueno más o menos está bastante bien algo algo ha comentado Dekar pero lo hemos cortado ¿qué decías Dekar? no no estaba diciendo no estaba diciendo nada estaba escuchándolo no he dicho nada ah pensé sobre lo que estáis comentando que ya lo hemos hablado muchas veces que el tema de las fotos y todo eso y la diferenciación entre los teléfonos hoy en día es muy difícil porque la calidad lo que dice Adrián es que la calidad ha llegado a un punto que 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 no sé que que puede haber gente puede haber personas que realmente necesiten unas cámaras vamos o lo más no sé pero cualquier teléfono hoy en día de una gama media o alta hace fotografías de una calidad que vamos más que suficiente para un uso digamos estándar de un usuario doméstico normal normal quiere decir que es un elemento que yo creo a mí por lo menos a mí hace mucho tiempo que dejó de llamarme la atención el tema de las cámaras porque desde el iPhone 7 ese que has tenido en la mano ya las cámaras ya para mí hacían unas fotos vamos más que suficiente bien y hay una última cosa que queríamos comentar bueno Adrián quería comentar y ya vamos con eso acabamos si te parece Adrián sobre un trabajo de Steve Jobs una carta referente referente a una carta no no bueno que se está digamos como se llama se va a subastar una carta que es una petición de empleo de Steve Jobs en el año 1973 ya él fue a un lugar a pedir trabajo y bueno dentro de esa petición que estaba escrito de forma de máquina de escribir pues él escribió cosas y que es una petición de empleo como diciendo usted quiere trabajar si bueno rellene este formulario y el relleno el formulario lo firmó y nada se va se va se va a subastar me dice y dicen que van a perdón dime dice Sonia acabo de poner niñas en fotos y me ha salido el enano de Juego de Tronos claro anda un poco mal oye y nada se va a subastar y dicen que pueden sacar hasta posiblemente 175 mil dólares porque hace poco también en ese mismo lugar donde se subastó se está subastando esta carta bueno también se había subastado otro papel que había escrito Steve Jobs más o menos por ese dinero me parece una barbaridad pero bueno esto de coleccionista sabes es una carta pero súper chorra o sea que encima casi ni escribió puso la fecha bueno del momento que la escribió la fecha de nacimiento su nombre su dirección mismo es curioso porque le preguntan phone y dicen known o sea no tiene le pone después le pregunta bueno que bueno que el tío le pregunta si sabe algo de tipping o sea si se ve máquinas de escribir le dice que no que sabe más de computer o de calculadoras y de diseño diseño tecnológico pone Steve Jobs y después le pregunta si tiene licencia conducible dice que sí después le pregunta acceso a transportación le pone es curioso está la contestación que pone Steve le pone posible posible pero no probable o sea no sé qué quiso decir eso o sea como diciendo claro como diciendo tenés coche o sea tenés coche tenés coche posible pero no probable como diciendo sí puede ser que me lo preste mi padre no sé y bueno y la verdad que lo escribió mucho el hombre pero bueno curioso que que esto esté y después bueno habilidades especiales pone ingeniero diseño o técnico dispositivos electrónicos ingeniero dicen y esto fue en el año 73 en el año 74 justo Steve Jobs entró a formar a trabajar en Atari como técnico sí ponía ingeniero y no era ingeniero no era ingeniero no pues Steve Jobs era un adelantado hace tiempo si estaría hoy aquí podría venir aquí ser presidente del gobierno no hay problema ya puedes decir cualquier puedes decir cualquier cosa puedes decir cualquier cosa no he dicho presidente del gobierno como digo aquel otro cargo me da lo mismo puedes decir cualquier cosa que realmente luego no tiene ninguna incidencia real no pero pone en realidad no dice que tiene que tiene el título de ingeniería sino te pone habilidades especiales bueno que bueno claro que el lenguaje el lenguaje es la leche claro porque yo he leído currículums de gente que no tiene títulos sí que dices bueno bueno parece parece lo lees y parece que y luego en el fondo te das cuenta si lo lees detenidamente te das cuenta que no tiene ningún título pero vamos especialista o sea es que pero realmente luego títulos académicos y conocidos no tiene ninguno sí lo curioso del tema es que ese mismo año que bueno que escribió esa carta fue cuando Steve Jobs estaba en la en la universidad y en esa universidad durante ese primer año creo que le habían pagado los padres pero después los padres no tenían mucho dinero y y él le dijo a los padres que no lo pagaran porque no estaba seguro si quería seguir y estuvo polulando por la universidad un año y medio no terminó la universidad no 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 la terminó pero estuvo polulando un año y medio que si vos ves la película de Steve Jobs el tío iba iba en plan desnudo con los Honey Christmas ¿sabes? o sea fumando porros no pues hoy hoy Steve Jobs pondría que tiene eso que cursó que cursó un año me parece que cursó sería pondría en el currículum pondría eh eh estudió carrera tal pero no la terminó claro y lo curioso que puso cuando eso antes se ponía antiguamente se ponía cuando hacías toda la carrera y suspendías claro bueno él ni suspendió porque dice que estuvo yendo de oyente porque tú sabes que las universidades norteamericanas si no pagas no puedes pero bueno podía ir de oyente estuvo de oyente o sea se quedó digamos se quedó vivir ahí en la universidad no sé dónde vivía no tengo ni idea mismo curiosamente cuando pone en dirección le pone la dirección del Sud College o sea la dirección de la universidad o sea pero bueno fue el año ese que bueno el tío estaba buscando trabajo pero estaba ahí polulando la universidad a ver qué iba a hacer de su vida que no tenía muy claro qué es lo que quería seguir o lo que fuera pero bueno estamos hablando en el año 73 él nació en el 55 o sea que tenía a ver tenía 18 años tampoco es un crío joder claro 18 años jodas súper médico sí curiosamente claro 73-74 entró en Atari con 19 y con 70 en el año 76 funda con con Steve Wozniak Apple haciendo el Apple 1 y en el 77 sacan el Apple 2 o sea que piensa que cuatro años después están sacando el Apple 2 curioso estar estar polulando casi en plan en plan linchera ahí por la universidad y después cuatro años más tarde fundando Apple en fin una 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 eh bueno no es noticia básicamente es el una historia curiosa de Steve Jobs con la carta así que me ha parecido interesante y yo creo que con esto ya vamos acabando chicos si os parece y ya mañana relax mañana descansamos y ya regresamos el jueves con René Richie vale exacto pues nada vamos a leer acto un poquito dices a ver nos dice aquí Sony es WX1 Steve Jobs le adoro alabado sea Jobs Juan Mar yo encantado con el iPhone y la cámara David dice wow si era un grande es que era en realidad era el ingeniero Steve Jobs vino vino del futuro con la máquina de John Titor dice David y por aquí ya os vais cada día trabajáis menos nos dice Sonia pues sí cada día trabajamos menos es verdad y gratis y gratis encima vamos a sortear el jueves nada nos vamos a sortear nosotros no sortemos no teníamos teníamos averiguar las tasas ah las tasas pero eso es de Javi y Siste sí pero tenemos averiguar a ver dónde las podemos hacer unas tasas de apelianos sí a ver si quedamos con Javi y Siste en una reunión así por aquí por Zoom si escucha este podcast pues ya a ver si mañana me puedo encontrar contigo y quedamos con algún compañero Adrián, Decker y Lucas y alguno más si quieren y ya podemos organizar a ver cómo lo podemos hacer vale para que cada uno del grupo de podcast tenga su tasa y una sorteamos y ya está ya veremos lo que hacemos no en realidad no vamos a no sabemos lo que vamos a hacer con las tasas pero sí es lo único que podemos sortear porque yo pasta no tengo ya demasiado dinero me gasto en el podcast como encima sacar de mi bolsillo para pero por favor pero por favor para ganar de tu bolsillo no tenía tu hija una máquina de una impresora para poder imprimir cosas para poner en tazas sí, pero camisetas no tazas joder pensaba que se iba a decir para imprimir billetes para imprimir billetes claro yo pensaba que iba a decir eso dice Sonia participen en nuestro sorteo en el que no os tocará nada pero podéis participar que es gratis exactamente claro 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 una un Mac virtual ese es pues nada chicos Adrián venga despídete nada hasta mañana hasta el jueves hasta el jueves no jodas que mañana quiero descansar yo eh Lucas hasta el próximo episodio Decar hasta mañana no hasta mañana hasta la mañana que ganas tenéis de hacer podcast eh venga ahora vamos a pero por ahí pero pero vamos a ver no es domingo hoy hoy no es domingo Decar vive vive en domingo permanente como eres un puñetero jubilado pues como puñetero como puñetero todos los un poco de respeto ha sido tus mayores eso el domingo es domingo hoy estamos a martes todavía bueno a martes joder es que estoy descolocado últimamente claro 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 a ti para Lucas todos los días son domingos así que no me jodáis eh que para mí yo tengo ganas que llegue el fin de semana para qué para beber ¿no? el viernes he pedido music ¿no? no para dormir más bueno eso que el viernes a las 10 hay pedidos music la gente que no la conozca ya podéis suscribiros a al canal de pedidos music en Teleram puedes pedidos music ahí tienes un canal con todos los audios y el grupo y los sábados mando yo el sábado a las 10 de la noche hora peninsular una hora menos en Canarias cuatro horas menos en Buenos Aires y el domingo hicimos tuits igual nos animamos y el domingo también sobre las cuatro y media cinco hago tuits ¿eh? ¿no dijiste que no? no lo sé depende cómo me levante el domingo si estoy bien de ánimos pues lo hago que no pues no lo hago ese es el domingo no sé ya veremos y el domingo es el día del señor alabado sea el señor Jobs así es Sonia el rincón de José Lucas tú no paras de dormir todos los días ya te digo pues nada los que están en directo vamos a al canal de de Cristal y saludar de parte de Apelianos ¿vale? dejadme un mensaje venimos de Apelianos Álvaro el Marqués José así que venga a saludar ahora vamos para allí a ver a ver a ver que nos dice a ver que nos dice José Río la Jobla hoy vamos a jugar al Valjean este estoy aquí con un grupo de gente bastante maja a ver a ver oh my god y justo entran los señores de Apelianos muchísimas gracias bienvenidísimos a todos eso saludar y ojalá de entrar y boom va a entrar a la raíz de los cracks ¿qué tal gente? bienvenidísimos a todos vamos a probar el único Jordi Beltrán ahí saludos un amiguetes y va a dar mucha mucha caña al juego este que la verdad que por lo que he visto por encima creo que lo vamos a tener lo vamos a tener por aquí muchos días pues nada y saludar ahí ¿quién es...? Jordi ¿cómo estamos? estoy bienvenidísimo a todos y muchas gracias por ese host Raid que me ha entrado de todo me ha entrado host y Raid a la vez ole dice aquí Sonia y Sonia venimos de parte a pelear nada Jordi y Sonia los únicos que saludan el rostro es una banda de vagos nadie saluda ahí bueno José te decía saludar si es que sois vagos de cojones de verdad si es que no son vagos son como se dice tímidos sí tímidos pero en nuestro chat sí que escriben a nosotros nos putean pero con otra persona no sí a nosotros nos putean claro porque ya entraron en confianza ¿te das cuenta? en confianza cuando entra en confianza hay que daros un ratillo y apoyar a Cristal Díaz son de la familia Peliana son gente muy muy importante en nuestra vida del mundo del podcasting siempre están ahí con nosotros así que mínimo pues echarles una mano ahí con su directo y hemos hecho un raid y siempre que intentamos ahí a ver a un amigo a un oyente que ya está haciendo Twitch pues o pasamos la gente que está en directo en nuestro directo va a agarrar la redundancia Carlos Orey también saludando venga eso muy bien así me gusta hay que saber compartir chavales hay que ser buena gente vale venga nos vamos te doy la mano vaya vaya tiene que salir aquí también joder te amo te amo mala gente te doy la mano venga hasta un próximo episodio chao gente chao chao saludo por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados los que ven las cosas de una manera distinta a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo puedes citarlos discrepar de ellos ensalzarlos o vilipendiarlos pero lo que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas empujan hacia delante a la raza humana y aunque algunos puedan considerarlos locos nosotros vemos en ellos a genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran listo chicos ya está listo el pollo a que te sale el botón ahí de paragirra la raza humana